Fijaos este cómo está. Fijaos cómo está el cirvelo. Voy a quitarlas. Voy a quitarlas muchas. Es que tiene montones por aquí. Y este, mira, por aquí cómo está. Mira. Es una cirvela alargada, pero es muy dulce. Y ya. Bueno, pues esto es lo que os quería mostrar. Ahora voy a continuar con lo mío, con la faena. Al año que ya tengo aquí hasta melocotones también, en el inserto este. Ahora continuaré con esto. Ya sabéis cómo se hace más o menos un poco. Si tenéis un ciruelo o manzano que tenga mucha fruta, quitarla a mitad por lo menos. Y donde haya dos, dejar nada más una. ¿De acuerdo? Hasta la próxima. Un saludo.